Bienvenidos a estos videos de larabel.com.mx en donde aprenderemos a utilizar este fabuloso framework que está basado en la código de programación de PHP. Si es la primera vez que ves estos videos, te mostraremos una forma secuencial y organizada de cómo poder desarrollar una aplicación sencilla desde los comienzos hasta el final donde tengas tu producto ya terminado y puedes hacer ya pruebas. Lo que veremos en esta serie serán accesos a base de datos, controles de vistas, poder manejar paquetes y obviamente con lo que tendremos que empezar es completamente de la instalación desde cero. Para esto vamos a visitar la página de larabel. El día de hoy se liberó la versión 5.0 así que es buen momento para iniciar con estos nuevos cursos y también la página de larabel en cada versión va sufriendo una actualización de su sitio. Este es el nuevo diseño y lo primero que tenemos que ir es a la documentación. La documentación de larabel es muy completa. Desafortunadamente se encuentra solamente en inglés, pero bueno, es cuestión de ir aprendiendo un poquito y usar también las herramientas que existen de traducción en la red. Lo primero que nos topamos aquí es que necesitamos usar el Composer. Nos pide que instalemos el Composer y las versiones y formas de instalar Laravel. Pues hay dos, pero para esto obviamente tengo que mostrarles cómo funciona el Composer. Esta es la página principal de Composer y Composer es un manejador de paquetes 100% utilizado para PHP. Con anterioridad el manejo de los paquetes era un poquito complicado ya que cada desarrollador lo hacía a su manera y utilizando herramientas muy particulares y haciéndolo un poquito complejo. Pues desde que Composer entra en acción esto ha sido mucho más fácil. ¿Cuál es la forma de instalar Composer? La forma de instalar Composer es muy, muy sencilla y yo voy a hacerlo a través de Mac y también verán que hay formas para poder hacerlo a través de Linux y también a través de Windows. La forma para instalarlo a través de Windows pues aquí ustedes le dan clic, trae un instalador, le dan doble clic, siguiente, siguiente y es una forma muy sencilla de hacerlo y para hacerlo a través de Linux o Mac en este caso pues solamente son dos líneas de código. Ponemos esta primera línea en la cual instalará, bajará más bien dicho el Composer. Es bien importante hacerles mención que antes de instalar el Composer ustedes tienen que tener PHP instalado en su computadora o servidor en donde estén haciendo las pruebas. La versión de PHP es importante y muy vital que sea en base a los requerimientos que ya trae el Arable que son a partir de la versión 5.4. Al día de hoy ya estamos en una versión estable 5.6 lo cual les recomiendo que instalen la última versión. Para esto también hay muchas formas de poder hacerlo hay XAM y hay otras opciones también para poder hacerlo. Esto es muy fácil buscando información a través de Google para instalar un servidor Apache o Nginx para poder correr todas sus aplicaciones. Esto no es tema que tengamos que tocar en estos tutoriales. Pues bueno, después de ya correr y descargar esta versión de Composer lo único que tenemos que hacer en el caso de Mac o Linux es moverla a un directorio en el cual pueda ser accesible desde cualquier parte de los directorios. Voy a hacer la prueba muy rápido para que vean lo sencillo que es instalarlo y simplemente yo le doy aquí descargar tardará un par de segundos en descargarlo y tenerlo ahí y si ustedes ya les dan clic aquí ya verán que hay un Composer.far y este simplemente se mueve al directorio que ustedes tienen para poder utilizarlo. Fácil, simplemente voy a darle Composer para saber que es accesible y pueden ver toda la información directamente en la terminal. En el caso de Windows lo tienen que hacer desde el CMD o consola de DOS. Una vez que ya tenemos instalado el Composer nos da mucha facilidad para tener la cuestión de los paquetes. Yo les comentaba que es un administrador de paquetes como tal y esta es la página en donde está el más extenso catálogo de paquetes de PHP. En este caso podremos usar el de PDF por ejemplo que es un DOM PDF para Laravel 4 en donde nos transforma código HTML a PDF. Podemos usar autentificaciones que ya están listas. Podemos usar también herramientas de password y podemos usar muchas, muchas herramientas en las cuales nosotros podemos estar trabajando. En este caso les voy a hacer un ejemplo de una librería que se llama Faker en realidad si se dan cuenta hay muchas, muchas descargas aquí nos dicen cuántas descargas ha habido cuántas han habido hoy imagínense 5,928 solamente el día de hoy en los últimos 30 días estas y bueno viene la parte de la información de GitHub viene cómo ha sido el progreso de las versiones y actualmente está en desarrollo la versión 1.5 a nosotros pues obviamente nos interesa la versión 1.4 y vamos a iniciar a ver cómo funcionan obviamente el manejador de paquetes de Composer y verán que es una forma muy muy sencilla de poder hacerlo voy a entrar a la terminal y en este caso yo estoy usando un servidor virtualizado en este caso es un Ubuntu con Nginx y pues tengo un muy 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 buen desempeño yo en esta carpeta ya la tengo yo direccionada para poder trabajar y mostrarles vía web también cómo se ven los resultados de lo que estemos haciendo cada uno de ustedes podrá trabajar en la carpeta de trabajo que ustedes deseen y yo en este caso tengo esta ruta para mostrarles y bueno cómo voy a hacer yo la instalación de este paquete utilizando Composer obviamente ya tenemos Composer instalado y lo único que tengo que hacer es ver a qué versión voy a instalar en este caso es la 1.4 y tengo que copiarme solamente el vendor que es por así decirlo el desarrollador y el paquete que yo voy a utilizar qué voy a hacer simplemente voy a decirle sabes que Composer yo requiero este paquete vamos a borrar todo esto y vamos a dejar solamente el nombre del vendor y del paquete yo al darle clic el Composer irá a buscar ese vendor y lo instalará dentro de la carpeta que yo ya tengo destinada en automático vamos a mostrar el directorio en automático me genera dos archivos uno que es el Composer JSON y otro que es el Composer LOG vamos a darle una vista al Composer JSON y simplemente en formato JSON nos tiene que requiere este vendor con este paquete y con la versión 1.4 en este caso yo les borré la versión porque yo quería que me instalara la última versión solamente al ponerle esto el Composer la busca y me trae la versión estable más reciente y si se dan cuenta él solito buscó y creó todo yo voy a entrar a la carpeta vendor que es en la carpeta en la cual está toda la paquetería y si se dan cuenta hay un autolog que nos va a facilitar muchísimo todo lo que es la cuestión de las clases que tienen los paquetes su carpeta Composer obviamente y la carpeta del vendor en donde está todo instalado si se dieron cuenta también es muy sencillo yo ya tengo realmente una aplicación montada y para poder usarla pues vamos a irnos directamente a la librería que tiene aquí en GitHub y ver toda la parte de la documentación acuérdese que en GitHub pues es una herramienta para poder utilizar todo lo que es la cuestión de versiones y obviamente también subir paquetería y aquí me dice ¿sabes qué? pues bueno yo que requiero yo requiero una versión 5.3 hacia arriba y este es el uso básico para poder utilizarlo pues tengo que hacerlo con código PHP tengo que hacerle el require hacia el autoload que recuerden que es el autoload ya venía dentro del vendor aquí lo podemos ver y simplemente así yo voy a crear una instancia para poder llamar a la librería que tiene el paquete vamos a hacerlo muy sencillo y muy rápido aquí voy a crear un index.php recuerden muy bien que tiene que ser extensión PHP y pues simplemente llamo PHP le doy el require no le puedo poner el require one solamente le puedo poner el require y llamo a la el autoload en este caso yo lo tengo dentro de la carpeta vendor y es autoload punto PHP después de llamar en este caso el autoload yo lo que voy a hacer es crear la instancia y para eso me voy a basar en lo que ya viene del ejemplo para evitar escribir creo la instancia y voy a hacerle un eco también en este caso al nombre este faker van a ver que ventaja tiene vamos a ver el código muy sencillo hablo yo al autoload el autoload va a buscar obviamente las librerías que ya tiene el composer instalado en este caso esta librería faker que ya verán para que sirve voy a crear la instancia en la cual llamo obviamente por medio de los namespaces para crear esta función y luego llamo la instancia en el caso nombre una vez que la tengo creada la voy a probar puedo crearla directamente aquí puedo poner el comando php llamo al index y el index obviamente me tendrá que arrojar la información que yo pedí en este caso un nombre que es un nombre 100% dinámico lo vuelvo a llamar me trae otro nombre si yo esto lo hago a través del navegador esta es la url demo yo creo un virtual host yo le doy enter aquí y miren me trae un nombre refresco me trae otro nombre y así sucesivamente qué ventaja tiene esta librería voy a pedirle ahora que me traiga una dirección y no solamente un nombre voy a guardar y voy a actualizar y ahora fíjense me trae una dirección y siempre pues son direcciones completamente aleatorias y lo que nos permite este paquete en especial pues es estar creando información para estar llenando nuestra base de datos y estar haciendo pruebas si se dan cuenta es una forma muy muy sencilla de llamar los paquetes llame al composer el composer le doy que lo instale el paquete como tal recordarán que solamente le puse el composer require el nombre del vendor y el paquete y en el código llamo a la librería y solamente genero la instancia como ven muy 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 sencillo qué pasa el día de mañana si la librería tiene algún tipo de actualización yo solamente le doy composer update y lo que ha del composer es que ver que ese paquete en especial tuviera alguna actualización de su versión entonces me lo autorizaría y aquí me dice sabes que no hay nada para instalar o no hay nada para actualizar obviamente acabo yo de bajar la versión y estamos en la última vamos a hacer nuestro último ejercicio y para este lo que vamos a hacer es crear completamente desde cero nuestra versión del arable para eso voy a borrar esta carpeta y vamos a irnos a instalar la arable como se instala la arable pues es muy muy sencillo hay una versión que te pise primero que tienes que llamar una variable global perdón para instalar sería un instalador y después del instalador llamarlo pero pues la más sencilla es hacerlo directamente desde el composer yo solamente dentro de la carpeta en la cual voy a instalar yo llamo a esta línea le digo composer creame un nuevo proyecto el vendor la arable y el paquete la arable y en este caso pues obviamente yo le estoy diciendo también que versión es la que va a llevar le digo que es la default simplemente le doy enter y automáticamente el composer buscará todas las dependencias aquí ya nos está bajando la versión 5.0 está buscando que dependencias de librerías pudiera tener la arable para estar bajando la arable recuerden que usa la base de symphony entonces lo primero que va a hacer es buscar symphony y estar buscando todos los paquetes dependientes para instalarlo una vez que se ha descargado y se ha instalado nos genera una llave inicial que veremos en futuros videos y yo ya puedo entrar dentro de la carpeta la arable y ver que ya está todo creado nuestro entorno y ahorita vamos a verificar que esto funcione de una vez vamos a aprovechar que vean en cuestiones de nginx como se edita el virtual host porque yo estaba apuntando al demo public y voy a entrar a nano etc nginx que es el servidor que yo estoy utilizando y simplemente me voy al virtual host que yo estoy trabajando que es aquí llamo el virtual host y aquí simplemente le voy a agregar la carpeta y voy a reiniciar mi engine x y voy a actualizar mi página y lo que verán es que ya tenemos corriendo la arable 5.0 espero les sirva este video va a estar un poquito confuso vuelvanlo a ver es el video en el cual vemos dos temas muy importantes que es la instalación del arable y como se usa el composer el composer no solamente se usa para el arable obviamente también dentro del arable ya podríamos nosotros tener paquetes instalados y vamos a echarle un ojo que pasa con el composer .json que me instala dentro del arable y si se dan cuenta hay muchas cosas que se crean con este composer .json el primero es que me dice sabes que pues yo recuiero del arable framework de la versión 5 hacia arriba todo esto lo voy a estar requiriendo y si se dan cuenta como va llamando todos los otros scripts los autoloads los require en este caso el unit y el spec que también son paquetes aquí está el vendor y aquí está el paquete que va requiriendo el arable para su buen funcionamiento sin más y esperando poder contar con su preferencia para los siguientes videos les recuerdo que en la parte inferior pueden hacer sus comentarios y con gusto estamos para ayudarlos como siempre les deseo un excelente día y gracias